...ligero, bueno ni tan ligero, fueron tres arterias que se taparon y me pusieron tres esténs. Los esténs son unas mallitas que hacen que las arterias que están bloqueadas al 95% y al 90% son tres. Se mantenga para que el flujo siga. En ese entonces se descubrió que hay dos tipos de esténs, los medicados y los no medicados. La novedad era los medicados. Hace un año se descubrió que los medicados tienen efectos secundarios, tienden a generar coágulos en la medida que se integran a las arterias del corazón. Y a mí ya me habían quitado los vasodilatadores y los anticoagulantes porque ya no se necesitan. Pues uno de los esténs generó un coagulote del tamaño del mundo y me bloqueó 100% la arteria principal durante 50 minutos. Comparado con el anterior, fueron cosquillas el anterior. Aquí fue un dolor, de veras, los médicos le llaman dolor inminente de muerte. Y en ese momento pues la verdad las cosas, ellos me ven tan contento y tan animoso, porque después de sufrir un dolor como esos y desmayarse y verse ella yéndose, uno agradece a la vida y poder estar otra vez bien. Lo bueno fue que mi hijo, sin perder la serenidad, me llevó con una rapidez increíble y también Juan Reynal, un buen amigo, al Hospital Sina. Y en cuestión de una hora y media ya me estaban aplicando de todo.